¿Veis? Sé que hay una glorieta porque estos carteles me lo indican, pero al loro, ¿eh? Fijaros, vamos a entrar en glorieta. No hay peatones. ¿Hay alguien dentro que moleste? Sí, no puedo entrar. Ahora puedo entrar. No molesto a nadie y fijaros la glorieta. ¿What? Fijaros. Se alarga como un hueso, ¿de acuerdo? ¿Veis? Yo estoy todavía dentro de la glorieta. El alumno aquí te pone tercera. No pasa nada por poner tercera. Pero ya la cabecita se le va pensando que ha salido de la glorieta. Sigues en una glorieta. ¿Lo ves? Te lo recuerdo esta señal. ¡Eh! Te obligo a que circules en sentido de las flechas. Yo aquí, fijaros cómo se ensancha la carretera. Me voy a mi carril de la derecha porque me tengo que comportar como si estuviera en una glorieta. ¿Veis? Yo sigo estando dentro de mi glorieta. No salgo por soyer porque quiero que la veáis entera. ¿Veis? Y vuelvo otra vez al FEMUR. ¿Os dais cuenta? Pero estoy dentro de la glorieta. Este ceda el paso que veis a la derecha son los vehículos que salen de la autopista y pretenden incorporarse. Ellos tienen que cederme el paso a mí. Pero ¿veis? Se abre el FEMUR. Esto sería como el Muñón, que es la zona más peligrosa. Ya tengo ni... Ya tengo ni... Me está adelantando por la izquierda. Mira, mira, mira esto. Cortándome el paso. No puedo con esta gente. ¡Brr! ¡Brr! Gracias.